Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Sandoval, soy MS9 y estamos en un nuevo capítulo de MS9 Rugby, esta sección donde hablamos un poco de rugby, si bien el contenido principal del canal es el fútbol, el rugby es un deporte que me gusta mucho y por eso estamos cubriendo el mundial, hablando de lo que va dejando fecha a fecha y si bien esta fecha no jugaron los Pumas, vamos a hablar de todo lo que dejó esta segunda fecha con partidazos, con sorpresas también. Así que si te gusta el rugby, te va a gustar este video, no olvides de suscribirte, de darle like, de activar la campanita de notificaciones, ahí vamos con la presentación. La jornada número 2 empezó en Lille con el local ganándole a Uruguay por 27 a 12, aunque fue una sorpresa, no solo el resultado sino cómo se dio el juego también para el debut de los Teros en el Mundial de Rugby. Recordemos que en la primera fecha la selección uruguaya había quedado libre, los dirigidos por Meneses dieron la talla en su debut mundialista, vestido de amarillo esta vez, si bien habían empezado perdiendo con un penal de Jaminet a favor de Francia, que presentó modificaciones con respecto al equipo que había plantado contra Nueva Zelanda. Francia obviamente era un partido que buscaba el punto bonus, no lo consiguió, ya que después de ese penal de Jaminet se acomodó un poco Uruguay y consiguió un try. La abrió Echeverry para que llegue Freitas y convirtiese el primer try en la historia de Uruguay en Mundiales. Era una sorpresa hasta para mí incluso ese try, lastimosamente erró la conversión después Echeverry, que no estuvo fino en cuanto a patear los palos. Yo creo que si Uruguay estaba más fino en intentar patear los palos y tener precisión en cuanto a penales, hubiera incluso logrado un punto bonus a pesar de llevarse la derrota. No lo consiguió ya que después el partido fue favorable a Francia, que se despertó y siguió la lógica. Lo dio vuelta, se puso 13 a 15. Después Echeverry apoyó, pero con el TMO le anularon un try. También el mismo TMO actuó para la amarilla Tafifenoa, que fueron a TMO Bunker para revisar posible expulsión. Lo podrían haber expulsado tranquilamente al jugador de Francia. No fue así, sino que fue amonestado. Después Uruguay se volvió a meter en el partido. Cuando todo el público en Lille esperaba que Francia arrollase a los teros, llegó el try de Amaya ya en el segundo tiempo. La conversión de Echeverry se ponía a Uruguay ahí a tiro, 13 a 12. Le quedaba un largo partido para lograr el bonus, aunque sea. Y después Francia hizo lo suyo. Ya Uruguay no pudo convertir más tantos, ni por try, ni por penales. Y Francia con dos tries más, término 27 a 12. Como decía, si bien el último try de Francia también viene de un error propio de Uruguay, aunque bueno, también es buena presión de Leblues. Yo creo que Uruguay con un poquito más de decisión en ir a patear los palos y estar más preciso en los palos, como no lo estuvo para mí Echeverry, hubiera logrado quizás un bonus que hubiera sido la mayor sorpresa de este Mundial, que hubo ya sorpresas que hablaremos más adelante. Igual así es un resultado histórico para Uruguay, nada más y nada menos contra la local, con todo o la mayoría del público en contra. Francia ganó un partido, como vengo diciendo, que esperaba ganarlo por más, esperaba conseguir bonus, sobre todo viendo lo que es el grupo contra Nueva Zelanda. Después vendrá Italia y esos puntos a Francia le suman. La gente también lo esperaba, si bien después terminó cantando, yo creo que había caras largas y Uruguay se lleva un resultado histórico. Hasta el mismo presidente de la nación uruguaya fue al vestuario, lo felicito a los jugadores, eso es el significado que tiene este resultado para Uruguay. En el otro partido de este grupo que se jugó en Toulouse, sí se dio la lógica y Nueva Zelanda se llevó puesto a Namibia, se sacó toda la bronca que le quedó después del partido inaugural contra Francia, le ganó 71-3 y eso que Jan Foster hizo algunos cambios, obviamente dejó a Zabea, dejó a Baudenbarret y con eso le alcanzó para ganar a un débil Namibia, un Namibia que es una de las selecciones más débiles de este mundial, la selección africana, un Namibia que sufre por segunda vez consecutiva a Nueva Zelanda, incluso muchos jugadores se repitieron del cruce que tuvieron en el anterior mundial, donde los All Blacks ganaron 71-9, fue parecido esta vez, aunque mejor el resultado para los oceánicos que terminaron ganando como decía 71-3 esta vez, lo lamentable de este partido fue la lesión de Malana, el centro de Namibia, en una jugada desafortunada donde quiso taclear a Baudenbarret, se provocó una fractura del tobillo, fractura expuesta, así que es una lesión muy dura, después los mismos All Blacks le dieron un presente, le regalaron camisetas en el vestuario, en un buen gesto al jugador de Namibia, que esperemos que se recupere pronto. Por el lado de los All Blacks tuvieron la expulsión de De Groot por TMO Bunker, un TMO Bunker que está siendo protagonista de esta Copa del Mundo, que es la revisión de cambiar la amarilla por roja, tienen ocho minutos para determinarlo, pasó con De Groot y así fue sancionado el pilar de los All Blacks. Por este mismo grupo quedó libre Italia, va a ser clave el enfrentamiento entre Italia y los Teros para ver quién clasifica directamente al próximo Mundial, ya que el tercero clasifica. Yo le tengo confianza a Uruguay, después de lo que demostró en la primera fecha, vamos a ver si mantiene, Italia es difícil obviamente, pero yo creo que el primer y segundo puesto se lo van a repartir entre Francia y Nueva Zelanda y se pelearán en ese tercer puesto, seguramente en el próximo partido. La tabla entonces quedó con Francia primero con ocho puntos, sin tener puntos extra todavía. Nueva Zelanda habiendo logrado el bonus contra Namibia quedó con cinco puntos, Italia que había logrado también bonus contra Namibia quedó con cinco, Uruguay con cero y Namibia con cero puntos. Por el grupo B estamos cada vez más cerca del gran partido que va a ser Irlanda-Sudáfrica, pero antes en esta fecha tuvimos a Irlanda dando una demostración de rugby contra una selección de Tonga que es respetable, si bien un poco desordenada tiene sus jugadores para atacar, para hacerte sentir, pero a Irlanda no le importó ya que ganó 59 a 16 en antes. El trébol número uno en el ranking que había apoyado en 12 oportunidades, 12 tries había tenido contra Rumania, en este partido tuvo ocho, es decir, 20 tries en dos partidos. Increíbles números que le permitieron ganar punto bonus nuevamente. Párrafo aparte, como siempre, para Johnny Sixton, que en el entretiempo nomás, ya habiendo anotado 16 puntos, se convirtió en el máximo anotador histórico de su país, con 1090 tantos, superando a otro histórico como Ronan Ogara, que quedó con 1083, Sixto nuevamente seguirá siendo historia. El partido si bien terminó 31 a 13 en el entretiempo, después, como decíamos en el segundo, fue todo de Irlanda, que terminó ganando 59 a 16 y consolidando su chapa de los mayores candidatos a ganar este Mundial. Otro que no se queda atrás es el vigente campeón, Sudáfrica le ganó 76 a 0 a Rumania, anotando 12 tries, increíble también. Fue la mayor goleada, como le venimos llamando, a estas victorias abultadas en lo que va del torneo. Una David Rumania, que recordemos, entró porque España se quedó afuera, ya que había anotado mal un jugador en las clasificaciones y no pudo hacer mucho ante Sudáfrica, que sacó el pie del acelerador en un momento, si no hubiera sido mucho más. Incluso, tanto en la prensa de Sudáfrica como en sus hinchas, se pensó más en la especulación de la convocatoria a Andre Pollard. Más allá de eso, que Sudáfrica tiene el tiempo para pensar en eso, piensa, obviamente, como decía en Irlanda, y esta victoria le da terreno para llegar de la mejor manera para alquilar balcones. Será la próxima fecha el partido entre estos dos candidatos. En este grupo, además, por si fuera poco, quedó libre Escocia, que para mí definirá con Tonga el lugar en el próximo Mundial, o sea, el tercer puesto, ya que Irlanda y Sudáfrica están a otro nivel, aunque la selección escocesa siempre a respetar. Yo no creo que pueda clasificar en este grupo B que la tabla quedó así. Irlanda tiene 10 puntos, ya que consiguió bonus en los dos partidos que disputó. Sudáfrica, en tanto, tiene 9 puntos con el bonus que consiguió en el partido contra Rumania. Escocia, como decíamos, quedó libre en esta fecha, tiene 0 puntos. Tonga también tiene 0 puntos. Y Rumania quedó última por la diferencia de Traiz en contra, también con 0 puntos. Hasta acá el video, una primera parte, después iremos con la segunda parte donde hablaremos del grupo de los Pumas, también hablaremos de la selección de Chile y mucho más cuando analicemos el grupo CID. Así que los espero para el próximo video. También estoy haciendo shorts de la historia del Mundial de Rugby, así que nos vemos en la próxima. Si te gustó, si te gusta el rugby, no olvides de suscribirte, de darle like, de activar la campanita. Que estén muy bien. ¡Gracias!